Se registró un nuevo brote de meningitis en Tamaulipas, ahora en Matamoros. Las clínicas Riverside y también Lake LAK3 fueron cerradas y estaban sujetas a investigación tras el brote detectado en sus pacientes. La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios inició ya los protocolos de salud y suspendió las actividades en ambas clínicas por presuntas irregularidades. Se investiga ya la parte técnica y médica, además de la búsqueda de 168 pacientes que se realizaron algún tipo de procedimiento. Autoridades de Estados Unidos levantaron una alerta por casos de meningitis fúnica entre residentes de Texas después de haberse sometido a distintas cirugías en la ciudad fronteriza de Matamoros. Serían al menos cinco pacientes los que se registraron en la Unión Americana, mientras que en México serían tres confirmados. De estos ocho, pues hay una víctima ya mortal. Decirles que el Hospital General de Matamoros es el hospital para todos los pacientes que se atienden o se han atendido en los últimos meses, semanas, por problemas estéticos y que hayan recibido una anestesia epidural, una anestesia en la espalda, y sientan algunos síntomas como dolor de cabeza, rigidez, fiebre, etcétera, se trasladen para seguir un triage y poderlo revisar. Gracias.